Nosotros hoy venimos a reclamar primero porque estamos cursando en condiciones de derrumbe en un edificio que está clausurado tanto auditorios, aulas, escaleras y la realidad es que en estas condiciones no podemos seguir cursando. Nosotros compartimos el edificio con dos niveles educativos más y sobre todo hace una semana tuvimos una reunión con el Ministerio de Educación donde nos propusieron el proyecto de edificio propio con 28 aulas para 3.000 estudiantes. La verdad que es una vergüenza la propuesta que están haciendo hoy en día desde el gobierno y sobre todo porque no se consulta con la comunidad educativa. ¿Qué pasó con el proyecto anterior? Mirá, ellos dicen que por una ordenanza municipal que el gobierno de Perotti no tuvo en cuenta no se puede construir. Entonces hoy en día nos están diciendo que a pesar de haber incluso que se haya consolidado la obra y todo nosotros no vamos a tener nuestro edificio propio. 11 pisos nos habían prometido en el proyecto anterior y hoy nos dicen que solamente va a ser 4 pisos con 28 aulas para 3.000 estudiantes. ¿Y hoy por hoy cómo desarrollan las clases con estas condiciones que vos me decías? Hacinados, con frío, compartiendo baños con menores de edad porque la realidad es esa que nadie lo quiere decir. Nosotros tenemos que compartir baños con menores de edad. O sea, vulneramos derechos de niños menores de edad. Tenemos, el edificio no es accesible. O sea, si hay una persona que tiene una discapacidad y quiere venir a cursar la Brown no puede hacerlo. Para el profesorado de sordos no tenemos aulas donde no se escuchan los ruidos. O sea, hasta lo más mínimo nosotros no podemos desarrollar clases en estas condiciones más. Además, nos comentaban ahí algunas carreras que incluso están en riesgo por la cantidad de personas inscriptas hoy. Sí, de hecho el profesorado de sordos tiene amenaza de cierre por parte de dirección y del ministerio. La verdad que estamos muy preocupados porque somos pocos, pero somos estudiantes que estamos convencidos de lo que estamos estudiando. Son puestos de trabajo, sumado al reclamo de los estudiantes sordos que no cuentan con intérpretes. Hay un ajuste de recorte de horas. Los estudiantes sordos tienen que dejar de cursar porque no acceden a lo que está sucediendo en el aula al no contar con intérpretes de lengua de seña. Entonces, parte del reclamo también es eso. Exigir que se cumplan los derechos porque hay una ley de lengua de seña. Se tiene que respetar la lengua natural de las personas sordas e hipoacústicas. Y también denunciar y seguir denunciando. Cuando necesitamos una respuesta ya de este edificio, no podemos cursar más así. Hace mucho frío, se nos cae el techo en la cabeza. No lo decimos con vueltas, se nos cae el techo en la cabeza.